Te decís que hemos realizado una serie de encuestas a distintos CEOs de distintas empresas alrededor del mundo para determinar qué es lo que ellos están esperando, qué están necesitando para las redes. Lo primero que hemos visto es el salto hacia la nube. Ya cada vez más y más flujos de trabajo están yendo a la nube. Esto no quiere decir que las instalaciones en casa de clientes vayan a disminuir, al contrario, también están siendo muy potentes. Y lo que nos están demandando, sobre todo estos tíos, estos dirigentes de las redes de telecomunicaciones, es que haya una relación y no sean silos entre la gente que operaba la red de forma tradicional y que operaba las redes en la cloud. También estamos viendo esta consolidación de distintas redes. La red de IT, la red más o menos corporativa, y luego la red asociada a la línea de negocio. Los directores de la línea de negocio quieren ser igual de ágiles que sus compañeros de IT. Esto en un pasado, ellos querían usar sus redes súper arcaicas, monolíticas, donde es muy estable y obviamente no puedes parar una línea de producción, pero están dando cuenta de que para ser ágiles en el negocio, ellos tienen que ser ágiles. Y estamos viendo esta consolidación de redes. Podéis decir, bueno, esto no va a pasar nunca. Ya pasó el lado sobre IP hace 25 años. Todo el mundo dijo que eso no iba a pasar y ahora ya no tenemos el concepto de off tradicional, telefónica recién, ya tenemos telefónica IP. Otro tema fundamental que estamos observando es visibilidad. ¿Qué está pasando en la red? ¿Está mi red preparada para el negocio? Para saber si no está preparada, yo necesito saber qué está pasando por ella. Las redes son cada vez más complejas. Necesitamos mayores herramientas de esta visibilidad para poder darle esa información a los usuarios. También es muy importante, y lo tenemos ahora, es un mantra corporativo, están ahora en la reunión en Egipto, sostenibilidad. Quieren que sus redes sean sostenibles, quieren que su negocio completo sean sostenibles, sus partners, sus procesos de trabajo y, por ende, la red. Entonces, necesitamos que esta red ayude a este mensaje de sostenibilidad. Y luego, por último, y no menos importante, el modo de consumo. Estamos haciendo infraestructura como servicio, plataformas como servicio, software como servicio, con Netflix, entretenimiento como servicio, pues también las redes tenemos que hacerla como servicio. El principal objetivo de Cisco es ayudar a las empresas a que operen su red de una manera más ágil y más efectiva. Estamos en un entorno de la digitalización y estas redes tienen que ser tan ágiles como el negocio. Para ello, estamos haciendo un mecanismo de automatización, de visibilidad, para que estos procesos tradicionalmente manuales se hagan de una forma automática. Visibilidad es importante porque ahora estamos teniendo un salto hacia la nube. Antes las redes eran muy sencillas, o eran más sencillas que ahora el usuario, la aplicación, su data center. Ahora la aplicación está en cualquier sitio. ¿Cómo acceder a esa información? ¿Cómo la traceo? ¿Le doy visibilidad si está yendo bien o está yendo mal? Cisco tiene el concepto de Full Stack Conservability para ver esta experiencia de usuario, experiencia de aplicación extremo a extremo. Ese otro extremo, yo como usuario no sé dónde está. Puede estar en un proveedor de nube pública, puede estar en mi data center, pero yo quiero usarlo de una manera tradicional. Entonces, es el concepto de visibilidad extremo a extremo. Estamos usando también toda la parte de visibilidad, en lo que yo digo que controlamos, en lo que es el entorno campus, en el entorno de D1, usando mecanismos de machine learning e inteligencia artificial, para que la red se pueda adaptar a lo que va a pasar. Es decir, ya no somos, vamos a decirlo, reactivos, sino vamos a ser proactivos. Eso da mucha agilidad a la red. El concepto de consolidación de redes, muchas veces son stakeholders distintos, los responsables distintos que dicen, no, no, yo no me voy a juntar contigo, mi dato es muy importante, segmentamos, la red, micro segmentamos, para que el tráfico no se junte y podemos decir que realmente tienen dos redes separadas. Eso lo hacemos con nuestra solución de software Defined Access y la micro segmentación. El concepto muy importante, que estamos todos preocupados por eso, es la seguridad. El concepto de Zero Trust, Umbrella, hacer que la solución sea igual de segura cuando estoy en casa que cuando estoy fuera, porque ha cambiado también el paradigma del trabajo, ya no estamos 100% en la rutina, podemos teletrabajar. ¿Cómo se cura a esa fuerza de trabajo que está? El concepto de Umbrella, como he comentado anteriormente. Y otro tema fundamental también es la sostenibilidad. Cisco tiene un compromiso de aquí a 2040 de ser neutro con el carbón, tanto lo que producimos como lo que generamos, y ayudamos a nuestros clientes a hacer eso. Por ejemplo, nuestros puntos de acceso están construidos con un diodo, de un hardware que son capaces de ahorrar un vatio. A lo largo del año, un despliegue un poquito grande, de unos 500-600 AP, podemos ahorrar de 10.000 euros de la factura de la luz. A lo mejor me dicen, mira Carlos, eso no mucho, pero todo fuma y es importante. Gracias. 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 Gracias.